Pero antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal y darle a la campanita Darle a me gusta en la manita que tienes abajo y compartir para que yo siga creando es muy importante para mí Hola a todos, yo soy Tamara y esto es Actualizate con Tamara, bienvenidos un día más a mi canal Hoy vengo ya a enseñaros el final del álbum y el diario de embarazo de la colección Voy a ser mamá de las cajitas de Elby Como veis así ha quedado la tapa superior, he pegado el recortable del carrito de bebé Y en la parte de arriba he pegado con un poquito de foam adhesivo el título de Voy a ser mamá Uno de los que venían en la parte de abajo de la colección Como veis también he pegado madroños todo alrededor de la tapa superior de la cajita Pero también los he pegado en la parte de abajo de la misma simplemente para decorar Intentaré dejaros unas fotitos al final del vídeo porque creo que vais a ver esto mucho mejor Ya que como os he explicado durante varias veces en el vídeo no puedo subir más la cámara Porque está anclada a la pared y encima pues tiene, no tiene zoom, no es una cámara con zoom Vale, puse los madroños y lo de arriba como ya sabíais es el papel, lo de arriba, los laterales, la parte de atrás Es el papel decorado de pared Bien, pues una vez que ya está esto Abriríamos nuestro álbum que ya os dije que al final cambié el cierre Lo puse en el lado derecho Y puse de fotito, bueno de... Cambié el símbolo del infinito Por este avalorio que estáis viendo en este momento Que me gustaba bastante más Y que además me lo regaló una chica del grupo Artualízate Que se llama Loli Rodríguez Y que por supuesto pues me encantó tanto Que lo estaba guardando para una ocasión especial y creo que queda muy bonito Abre así nuestro álbum Y una vez que abre Pues bueno, tenemos la cadenita con los ganchitos Por aquí se ve la portadita con la mamá y el bebé Como veis es que no entra en la cámara de lo grande que es Bien, abro el álbum Vais a verme varias veces así con sombra Porque lo que estoy diciendo es que la cámara quede encendida Y no se me apague la pantalla Vale, la tapa va sujeta por detrás Como ya sabéis Y por la parte de delante simplemente se abre Esto lo hice para que no se nos perdiera la tapa en ningún momento Porque con el paso de los años puede pasar Que se nos pierda la tapa Bien, pues abrimos la tapa Y tendríamos el interior de nuestro álbum Que está formado por los tres archivos Que son las tres estructuras externas Que nos protegían los álbumes interiores Son tres archivos bien diferenciados Y dentro de ellos los tres álbumes Que habéis visto como los he diferenciado durante todo el tutorial Bajamos los archivos Y ya podemos ir sacando nuestros álbumes De una manera más cómoda Aunque también tengo que decir Que se pueden sacar directamente por la parte superior De nuestro... De los archivos Todos los archivos van unidos con Y como veis giran perfectos Porque van unidos con un palito de brocheta Que va de lado a lado De nuestro archivo Y de nuestra estructura Así que nada Ya podemos sacar nuestro primer álbum Y empezar a enseñaros por dentro Cómo ha quedado al final Todo decorado ya con los recortables Las hojitas, etcétera, etcétera Que le hayamos puesto Podéis hacerlo como os dije Como lo he hecho yo O podéis hacerlo como vosotros queráis Bien, voy a sacar el primer álbum Como os digo, mirad Se puede sacar por la parte de arriba Y os lo voy a enseñar En este primer álbum He puesto el título de Voy a ser mamá Esta hojita es de los papeles de Elby Y bueno, he dejado la parte de abajo Sin utilizar para que peguen una foto O lo que quieran Porque creo que en las portadas Poner a veces una foto y personalizar todavía más El álbum va bastante bien O incluso también se podría añadir La fecha en la que te enteraste De que estabas embarazada Y así como el principio De cuando empieza el álbum Una vez que ya hice esto Pues paso a enseñaros la parte interior Como veis los álbumes no llevan cierre Porque no es necesario Ya que toda la estructura va guardada Y se sujeta perfectamente No van a perderse las cosas de dentro Ni nada por el estilo Nada, esta hojita es de la colección Y fue una de las que me guardé Para poder ponerla de esta manera en el álbum Al principio pensé hacerle Hacer un álbum completo Juntando las tres partes Pero al final lo dividí Y lo separé en tres Como habéis visto en los tutoriales Bien, el título de Voy a ser mamá No le he puesto ni siquiera forma adhesiva Va directamente pegado a la hojita Y ahí, como os digo Para ponerle una foto Por eso no le he puesto nada más Bien, pues según abrimos Pues vamos a ver nuestro álbum Como ha quedado Las estructuras ya las sabéis Así que no las voy a enseñar enteras Creo que aquí hice un lío el otro día Porque abrí y cerré el nudo Y hice dos nudos En vez de uno Pues no sé, se me fue la pinza Como suele pasar a veces Pero bueno, para que veáis más o menos Como han ido quedando Los recortables colocados A lo largo de toda la colección Y que he utilizado El lacito blanco para adornar Y bueno, ya simplemente voy a hacer Como un pase rápido Para enseñaros Como queda todo el álbum Os recomiendo que si vais a comprar La colección de Voy a ser mamá Os compréis también los sellos De la misma colección Porque con estos Es con los que hemos hecho el fondo Como ya sabéis Y nada, pues estos son papeles De la colección que he ido colocando Para adornar cada una de las páginas Al final creo que todas las hojas Llevan papeles Y las que no llevan Llevan recortable Pero bueno Espero que os guste Bueno, como veis He ido poniendo Cenefa Recortable Los recortables Os recuerdo que los puse con foam Para poder meter debajo la foto Y que no nos ocupara Pues no se nos tapara el recortable Que se siguiera viendo Los recortables son súper bonitos A mí me han parecido Que son una pasada Eso sí que es cierto Que tardas un poquito En recortarlos Porque algunos tienen Mucho detalle Pero bueno A mí me ha encantado Como ha quedado Y bueno Yo he intentado ponerlos De la mejor manera que he podido Aquí está la hoja Del Baby Sour Que creo que es un gran acierto Ponerla entera Y que se vea La ilustración completa Ya que es una pasada Creo que esta misma hoja Se puede utilizar Si la enmarcáis Para ponerla El día que hagáis El Baby Sour Con el Bebé Y ponerla como En el centro De un centro de mesa O algo así Y bueno Ya sabéis que Todas las plantillas Que he utilizado Las podéis encontrar En el grupo Actualizate de Facebook Las plantillas que he utilizado Y que no están En la colección De Voy a ser mamá Podéis encontrar Esta colección En tiendas Como La Mar de Wasi Tape Y más Scrap Y no sé si en alguna Tienda más La verdad En este segundo Puse el título Vemos tu carita Por primera vez Y bueno Pues también Un montón de recortables En las hojitas En las que menos Decoración llevaba De papeles De las cajitas De Elby Pero al final Como que Toda la colección Me ha dado Para poder Utilizar Hojas O decoraciones De las cajitas De Elby En toda la colección De papeles Es un álbum Que me ha gustado Mucho hacer Y como veis Que queda muy bonito Y el tercer álbum Mientras lo veis Os voy a ir diciendo También Todos los apartados Que me dijisteis Que queríais que llevara Y que yo he intentado Ponerlo en este álbum Porque como ya sabéis Pues yo cogí Este álbum Y todos los apartados De una pregunta Que hice en el grupo Artualízate de Facebook En este tercer cuaderno Ya sabéis Que es el cumplemes Del bebé Y que Ha utilizado en la portada Que no lo he dicho El título De La cosa El bebé más lindo del mundo La cosita más linda O Ahora mismo no me acuerdo Pero era uno de esos Bueno Os voy a decir Todos los apartados Que me dijisteis Que queríais que llevara El álbum Y Para que Miréis Si es verdad o no Que he incluido todos Bien Queríais que llevara Un diario de embarazo Una hoja para los dientes Y la fecha de cuando crecen El nombre Peso, altura De donde nació Y la hora del bebé Citas médicas Primer baño Diario de embarazo Por semana o trimestres Ecografía Página por mes del bebé Página por mes Para poner cosas Que hace el bebé Regalos que hacen Impresiones De la familia De los amigos De la gente Página de mensajes positivos Huella de la mano Huella del pie Mi bautizo Primer cumpleaños Mechón de pelo Mis primeros pasos Foto con mis abuelos Tíos, hermanos Padres Primera toma del pecho Cumpleaños Primer paseo Momento risa Mi primera palabra Cuál fue y dónde Primera papilla Las vacunas Primer dibujo Control de peso Aguantar la cabeza Aguantar sentado Cuando gatea Cuando aguanta de pie Las primeras vacaciones Y el primer día De la guardia Y luego Otra cosa De las que me pedisteis Pero esta sí que No la he puesto Todas las demás Están puestas Porque si no es Directamente Es en alguno De los tag interiores Fue la hoja De la pinza Del pelo Del ombligo Perdón Que queríais Que pusiera Un bolsillito Yo pienso Que la pinza Del ombligo Es grande Con lo cual Tenía que haber Hecho una estructura Que tuviera espacio suficiente Para guardar la pinza Del ombligo Y yo no sé Ahora mismo Cuánto puede medir De ancho Una pinza Del ombligo Entonces yo creo Que eso Los papás Al final Lo guardarán En otro sitio O en una cajita Si quieren guardarlo O no quieren guardarlo Que no lo sé Pero considero Que bueno Que la pinza Del ombligo Al fin y al cabo Es más gordita Y no me hubiera Entrado En un álbum Y creía ya Que ya era Suficientemente grande Como para hacer Encima Un bolsillo aparte Que tuviera volumen Para poder meterlo Y nada Quiero dar las gracias A las cajitas de Elby Por haberme permitido Con paciencia Hacer este pedazo De álbum Porque ella me mandó Pues todos Los papeles Me los mandó En febrero O en marzo No me acuerdo Y mirar en la fecha En la que os estoy poniendo Esta colaboración Era simplemente Porque yo quería Hacer un álbum En condiciones Ya que para Había otras compañeras Del grupo de DT Que habían hecho Álbum más sencillitos Con lo cual Si alguien tenía La colección rápido Sabía yo Que podía ir A ver este tipo De A ver sus Tutoriales Y inspirarse en ellos Así que yo quería Hacer un álbum Como más completo Y con todo lo que Me habíais pedido Así que le agradezco A Elby Primero Que quiera que esté En su grupo de DT Y segundo Que haya tenido La paciencia De dejarme hacerlo A mi forma Y a mi manera Y durante meses Porque os digo Que ha sido un trabajo Bastante grande De meses Aunque vosotros Lo hayáis visto Disminuido Porque cada tutorial Cada vez que yo grababa Un vídeo Eran como 5 o 6 horas Que os he intentado Rebajar a 30 minutos El vídeo O 35 Como mucho Quiero también Dar las gracias A Katy Horta Kinn Aunque ella no lo sabrá Porque es inglesa Pero la estructura Exterior del álbum O la voy a dejar Alincada en la cajita De información La estructura Exterior del álbum Ella hizo una parecida A la que llama Flipbook Y la utiliza muchísimo En algunos de sus proyectos Y a mi me pareció Muy buena idea Para tener todo el álbum Guardado Creo que es un tipo De álbum Que debe perdurar Mucho en el tiempo Y que debe estar protegido Y una manera De protegerlo Era haciéndole La estructura exterior Y como os digo Pues inspirada En los tipos De flipbook Que hace Katy Horta Y nada Os voy a mandar Un besito a todos Nos vemos en los próximos vídeos Y me encanta Que os haya gustado El tutorial Antes de marcharte No olvides darle A suscribir En el botoncito rojo A la campana Para las notificaciones Al me gusta En la manita de debajo Y compartir En cualquiera De tus redes sociales Para que yo siga creando Además Si quieres ponerte En contacto conmigo Puedes encontrarme En cualquiera De estas redes sociales El grupo Actualízate de facebook Mis páginas Twitter Blog O instagram Donde os dejo stories Y cositas sobre mi Además Te recuerdo Que tengo libros Publicados en amazon Que puedes adquirir Como latidos Y un encuentro esperado Además Dice mai O un mundo que gira Diario de una enfermedad rara Y si compras Alguno de ellos Y me etiquetas En instagram O en cualquier red social Lo compartiré En mi perfil Y por último Y antes de Dejaros algunos vídeos Recomendados para ti Recuerda dar gracias A las personas Que nos ayudan Y por supuesto Presenta siempre Batalla de las enfermedades Juntos podemos Y juntos sumamos Un besazo Mua 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 Mua